¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas con efecto acuarela Y comenzamos nuestra manicura aplicando este esmalte de gel blanco en todas nuestras uñas Y aunque el dedo índice y el dedo meñique como habéis podido ver van de amarillo Igualmente aplicamos una capa de esmalte blanco debajo Ya que siempre que vayamos a usar esmaltes de color neón debemos aplicar una capa de esmalte blanco debajo Para así realzar un poco más el color y que nos quede más luminoso Ya que si no aplicamos esta capa de blanco debajo nos quedaría un tono un poco más apagado Y ese no es el resultado que queremos sino que queremos una manicura muy veranida con tonos muy encendidos Y bueno una vez que tengamos todas las capas de blanco secamos el lámpara Y volvemos para aplicar el amarillo y secamos el lámpara de nuevo Aplicamos siempre las capas de cada color Y a continuación voy a estar utilizando las acuarelas de Fun Nail Tati Y para utilizar estas pinturas acrílicas es la técnica de acuarela Para ello primero deberemos de aplicar un poco de pintura sobre una base Y con ayuda de un pincel y un poco de agua vamos diluyendo un poco la pintura Hasta que nos quede una mezcla acuosa Y a partir de ahí ya podemos empezar a trabajar Y una vez que tengamos la mezcla la llevamos directamente a la uña con ayuda del pincel Y la vamos aplicando a pequeños toquecitos aleatoriamente Ya que no queremos un diseño de forma definida sino aleatorio Y podemos esperar a que sequen los colores completamente E irlos aplicando uno encima de otro O también antes de que seque podemos entremezclarlo Ya que así se van formando colores nuevos Y la verdad que también queda un resultado súper bonito Y una vez que la pintura acrílica secó completamente Decidí aplicar este brillo de esmalte regular de Catrice Porque aunque estemos usando esmaltes de gel Entre medio podemos utilizar esmaltes regulares Siempre que los sellemos con un top coat de gel En este caso por ejemplo estoy utilizando el top shine de Pinge Lab Que la verdad este top me encanta muchísimo Porque da unos resultados y una duración buenísimo Y por fin el último paso que nos quedaría Sería secar el top coat en lámpara En este caso yo estoy utilizando una lámpara LED Por lo que la seco durante 30 segundos Pero si vosotros usáis lámpara uva Debéis secarlo durante 60 segundos Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado el diseño Tanto como a mí Dejadme saber en los comentarios que os ha parecido Like si os ha gustado Suscribíos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós